... Bueno, vos de qué trabajás Yo traigo palupa de Colombia ¡Ah! ¡Qué guachado! ¿Cómo, cómo? Ya arruiné este programa Le están proponiendo Ahora voy a una fiesta lleno de minas ¡Qué espanto! Falló totalmente Arruinó a todos A ver, en el interior Marta Bueno, queríamos hacerle una pregunta a Marta A ver qué opina Si fuera presidenta ¿Quién es lo primero que cambiaría? A los argentinos A su cuñada Felizmente no cambiaría una cosa Cambiaría mucho ¿No comen más esto? Sí Llévenlo ¿Por qué es lo Marta? Sí, es lo que dice Este está bien Josefina, ¿eh? Presentate, José ¿Dice quién sos? De Josefina Soy Josefina La Placer De cortos años ¿Quién es eso? A ver Josefina Esa es Catarina La Placer Cordero Y esta exige La Placer Torval A ver, ahora estoy A ver La Placer Torval La Placer La Placer Gracias por ver el video.